En el video de hoy jugaremos Minecraft pero en dificultad millonario Ya hice este reto en dificultad millonario, por si lo quieres ver te lo dejo aquí en pantalla, pero sigamos Comenzaremos como humildes con tan solo un millón de dólares Y conseguiremos mucho dinero minando minerales de dinero Y hasta haciendo directos en Youtube Además los mobs serán empresarios que nos venderán objetos millonarios Como tener guardaespaldas mafiosos, picos billonarios y hasta un cohete para ir al espacio Nuestra meta será conseguir un millón de dólares y pasar Minecraft Si llegan a 100 mil likes haremos Minecraft pero en dificultad millonario Su madre es un montón de dinero Además comenta billonario y si te gustaría ser rico también no olvides suscribirte Además ayuda a llegar a los 6 millones Chicos espero que estén preparados porque el día de hoy miren lo que tengo en la manita hermano Mira eso What the fuck dice dificultad bilolario Ah no billonario No sabes leer hermano Tengo un botón aquí en la manita que dice dificultad billonario Y con esto hermanos lo adivinaron Podremos cambiar la dificultad de todo Minecraft Así que solo tengo que dar clic derecho ¿Están listos? Pero los billonarios son pobres ¿Qué dices hermano? Es gente con mucho dinero Pobre el Dani hermano Exacto No le sabe, no le sabe ¿Y nosotros? ¿Y si somos ricos? Hermano pues si billonarios son Tú cállate ¿Listos? 3, 2, 1 Ah que rico Espérate Agarra el dinero Agarra el dinero Bueno decía dificultad billonario activado Y aquí también lo dice en el chat Modo billonario activado ¿Amigos son normal? ¿Para atrás? Ah es una oveja con un suéter verde Espérate no Espérate esto no es normal hermano Es una oveja formal hermano Nuestro primer comerciante del día Mira dale clic derecho Y te sale un menú que dice Oveja empresaria Esta oveja es una oveja empresaria hermano Por si no lo sabías Está muy buena eh Está moviendo la cabeza hermano Vale y que vende esta oveja empresaria Vende oveja de la mafia mamadísimo 250 millones O 250 mil No se que es No se lo va a comprar Mi hermano Compré un guardia creo De la mafia Y también que vende aquí Camiseta billonaria Tu no eres un billonario Si no usas esto 10 pesos A ver me lo pongo A perro es Gucci hermano Nos vemos sexys Nos vemos sexys hermano No veo guapo Me queda mejor a mi eh A ver A ver fotito 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 A ver Espera No te ha pasado Que miras el mar Y dices Ay que bonito Que rico Que sabroso Como yo Pues entonces Prepárate Porque mini world Sacara muy pronto Su nueva actualización Del océano Pero sabes que es mini world Pues se parece a minecraft Tienes un mundo gigante Por explorar Estructuras por construir Y aventuras que disfrutar Ah y es gratis Pero ahora si La actualización del océano Ahora el océano Tiene más vida Desde nuevas islas Naufragios Más bloques Además de nuevos enemigos Por ejemplo Mira este barco en minecraft Está todo solito Sin vida Sin emoción Y ahora míralo en mini world Los colores El fuego Y los piratas Además prepárate Para colocarte tu traje acuático Y encontrar tesoros Aunque cuidado Porque igual y te encuentras Con guardianes del océano Tiburones O algo peor Todo esto Estará en la nueva actualización De mini world Que vendrá muy pronto Y debo decir Que es de mis favoritas Así que prepárate Descarga mini world Con el link en la descripción Usa este código Para una skin gratis De regalito Y añádeme de amigos Con el ID Que te dejo aquí en pantalla A verro Sexys eh Sexys Ya subió mi estatus Si ya pronto Me va a comprar El nuevo iPhone 7000 Vale chicos Ahora si Jugar golf Con los amigos Ah Jugar golf hermano No Yo juego cricket y paddle Y esas cosas Sabes Ahí por Andorra Pero bueno chicos Tenemos a la oveja de la mafia Mamadísima La voy a colocar A ver Pa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A la madre! ¿Son tres? Puso una para cada uno Dice oveja de la mafia Estoy acá para cuidarte jefe Me gusta más que me digan patrón Pero está bien que me digas jefe Papi ¿Y qué puedo hacer contigo? ¡Oh! Tiene un cigarro en la boca hermano Es un lápiz Es un lápiz hermano A ver puedo hacer algo contigo Ah Ah lo puedo sentar wey Ah mira Apapáchame Apapáchame Tengo frío Ay no Ay que bonito nos vemos hermano Tenemos papás ahora si Estos no nos van a abandonar Papachitos Porque ya tienen el cigarro Vale ok Ven para acá ¿Cómo te va a llamar? Gabriel El tuyo se va a llamar Sebastián Y este se va a llamar Leopoldo Ah Leopoldo Leopoldo Francisco Leopoldo Francisco Linguini hermano Tiene que ser italiano el tuyo Vale A la madre Corre rápido Espérate Si te golpeo por gracia ¿Te atacan? Ah no Porque son de nosot Y si golpeo a la oveja Lo lamento oveja Sé que nos vendiste cosas Pero debería comparte otra vez ¿No? Un guardia extra Ahí me lo llevo ¡Pah! ¡Ataquen! ¡Hala! Se la llevó con Diosito hermano Que pedo Ok me guardo Me guardo este guardia aquí arriba Por si nos llega a faltar en el futuro Y ahora si chicos Tocó buscar más mobs millonarios Chicos chicos Creo que acabo de encontrar otro mobs Es un pulpo formal wey O es un pulpo millonario Mira 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 aquí Tiene corbatita y todo wey ¿Qué es eso? No se le alcanza a ver mucho Pero ahí está su corbatita No lo pises No lo pises Gabriel Quítate Gabriel Quítate 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 Vaya pepe Vale y a ver que vende este wey Calamar empresario Y solo vende sushi elegante Bueno me lo llevo ¿Alguien quiere sushi? Sushi hermano Pues compranlo ¿No lo comemos? Sí yo sí Sí me gusta el sushi hermano A ver A qué saber Ah no manches wey Nos cayó mal Nos cayó mal el pinche Eh pero nos da velocidad eh Fiu Un sacrificio hermano Un sacrificio de fuente elegante Nos da mucha velocidad Pero para ir al baño A soltar el topo hermano Pero con la diarrea que me va a dar Creo que estaba crudo eh No revisé Pero sí Me dio velocidad y vener Dios mío ¿Cuándo va a terminar hermano? ¿Quieres ver cómo me muero Gabriel? Protégeme Gabriel Tiene que matar al pulpo Es un asesino ¿Dónde está? Allá ¿Que murió? Ah está ya el desgraciado Muere maldito Asesino Nos quiso envenenar hermano Ay no no alcanzo Ay shu Mátalo Gabriel Ah lo tengo Vale chicos Ahora ¿Qué que hacemos? ¿Buscamos más mobs? Adiós maldito Toma tu carne al océano Bueno lo hago Pues sí funcionó ¿Y ahora qué hacemos chicos? Ah pobrecito pulpo A la madre Sí ya murió hermano Vamos a una aldea Con las aldeanitas Aldean puerco asqueroso Podemos presumir el dinero eh ¿Presumir el dinero? Eh bien pensado Sí 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 ¿O podemos comprar aldeas también? Peral Quieren comprar cosas hermano Como las aldeanitas Como el mister bestia No espérate ¿Qué tal si vamos a la aldea Y buscamos a ver Si hay aldeanos millonarios Hermano ¿Te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vi que te lastimaste Chicos estoy viendo Desde aquí una aldea Vale perfecto Ok Mi idea es Si hay aldeanos millonarios Les compramos cosas Si hay golems Pues también Y si no hay nada Pues nos vamos a matar Hermano pero ¿Cómo vas a llegar así? Gabriel Tienes que practicar tu risa Practica tu risa Mi risa de millonario ¿Cómo? ¿Que mi jefa qué? No nada Hermano Tenías razón Mira hay un güey Hay una vaca aquí Hay un millonario Aldeano aquí hermano A ver que vende este hombre Aldeano empresario Pico millonario Cuesta 500 mil Sí solo nos quedan 546 Ay quien fue el baboso Que compró otra oveja De la mafia hermano Ay no la cagamos ¿Cómo? Oye pero No pues se le acabó el dinero ¿Cómo lo ves? Hace desgraciado Solo tenemos Solo tenemos 500 mil dólares Hay que pensar sabiamente En qué gastarlo hermano A lo mejor podemos En aldeanas No en aldeanas no baboso A lo mejor podemos No sé Oh mira acá Igual Este golem A ver este Oh perro Con su corbatito What the fuck Ok que vendes tu Iron golem empresario Vende una tienda portátil Billionaria Al colocarlo Construye una tienda Para billonar Hermano cuesta 10 millones Ni de pedo me alcanza Ok Tenemos que decir En esta aldeana hermano Nos queda para comprar Un pico millonario O unos lentes De alta tecnología Los lentes Yo digo que los lentes Podría ser O si no el pico Lentes Pico No sé hermano Hay que pensar sabiamente Tenemos 546 mil Ok panca Eso dice pico Ah pico A ver un pico A ver Un pico Vale Me compro el pico Entonces hermano Ya fue Todo nuestro dinero Se fue Nos quedan 46 Y esto No sé A ver voy a picar Pues no sé Igual es para picar hermano Si es un pico A ver pico por aquí Wow Impresionante Impresionante hermano Impresionante A lo mejor Fíjate No no hace nada Adiós Nos vemos pronto Se lo llevó Con diosito A lo mejor este pico Si vamos a una mina Nos sirve de algo Igual Igual los minerales Nos dan No sé No sé hablar Wey mira Acabo de encontrar Una vaca millonaria Aquí al lado wey Aquí Dani Aquí mira esta vaca Tú que vende Hermosa Vaca empresario Y vende una hamburguesa A 3 pesos Bueno pues me llevo varias A la madre Pero me llena el inventario Wey Ok y esto que da Oh what the fuck Regeneración hermano Nada mal eh O sea para ser tan barata 3 dólares O 3 pesos Está bien hermano Me las llevo Me gustan Y por aquí Hay una flecha Ah Hay un esqueleto Hay esqueletos ahí Ataquen Ataca Gabriel Ahí va A su madre A la madre A la madre Entra Entra What the fuck Y esto de aquí Si lo puedo picar con el pico A perro si Mira Espérate Vamos Te llevaste mi dinero Cuando pico me da dinero Wey mira 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 Carbón Y mira soltó Soltó como lingotitos de dinero A perro Ya tenemos 146 Ahí me atoré Mira esto Mira esto Si pico el carbón Wey más dinero Ya tenemos 186 mil Hola señora araña ¿Cuánto costaron el golem? 10 millones 10 millones hermano Pero había unos Había unos lentes bien chidos Wey que tenía el aldeano Que quiero comprárselos Me falta bien poquita Me faltan 20 mil nada más ¿Dónde hay más oro? Ah que vamos a picar Digo ¿Dónde hay más carbón O más hierro Wey cualquier cosita No hay nada No hay nada hermano No hay nada por favor No para abajo Cualquier mineral hermano Cualquier mineral Oye al menos el pico Picará rápido Ah aquí Abajo Ah dinero Ahí está 275 300 mil Ok vamos a jugar al aldeano rápido hermano Síganme Ey tú aldeano Ven aquí por favor Ok Este señor Por 250 mil Pum le compramos Los lentes hermano Y ahora me los coloco Y pa Que sexy me veo hermano Que sexy Estoy con unos lentes de re Que veo Bueno no sé que What Espérate Espérate Hermano Estoy viendo bloques What No entiendo esto A ver a ver Hasta Pacracio Lo saco Creo que estos lentes En realidad me dan Como un poder de x-ray Hermano Creo que puedo ver Los minerales O sea si yo pico aquí A ver En teoría si yo pico Hacia abajo Voy a llegar a unos minerales No entiendo Se ve súper extraño No pégale Pégale Ah sí 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 Estos son minerales de carbón Se ve súper raro hermano Estoy picando como Cajas de shulker raras Pero en realidad Son minerales de dinero Me gusta Me gusta mucho Aunque está un poquito extraño Se ve Hola papá Hola hermano ¿Cómo andamos? Se ve muy extraño Porque veo como un montón De minerales flotando hermano Mira aquí hay cobre Ok me sigue me sigue Con esto ya tenemos Casi un millón wey Tenemos ochocientos O mil dólares Wey ok Voy a picar a tener un millón Y lo del golem Costaba así diez millones ¿Verdad? No eso sí está pasado De burger hermano A lo mejor podemos Comprar algún esqueleto Algún zombie Un enderman o algo wey Podemos fabricar Una empresa de picafresas Y las vendemos Podemos venderte a ti wey A lo mejor tu suena ¿Por qué? Amigos Estoy viendo desde aquí Unos creepers formales wey ¿Y qué es esa cosa verde? A ver A ver Hay unos minerales con un billete A ver te compro carnal ¿Tú qué vendes? TNT de cien mil dólares mía Y este lanzacohete es mío Menos mal le compré Antes de que muriera hermano Vale dice ¿Dónde? Ah perro ese también Señor Señor le quiero comprar cosas Esqueleto empresario Vendo lanzallamas por un millón Adiós Vale ok Tenemos un lanzallamas wey Que dice nomás lanzallamas Y un lanzacohetes que dispara TNT Que supongo que está TNT millonaria hermano Ok me gusta Y está bien Dice uno B Perfecto A ver con la TNT hermano Pa Ah vale O sea como que rebota No no sé nada Ok Pero rebota mira pa Ya viste ya viste rebota como pelota No Aguas 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 no vayas a matar a Gabriel baboso No tranquilo no pasa nada Pero mira lo puedes parar al suelo y rebota bien chido Y al techo también Ah Corre No vamos brutal corre Ok tenemos Ah espera te quiero investigar también lo del mineral del dinero que estaba aquí wey Este mineral está ¿Qué es esto? What the fuck Es una caja fuerte hermano Es un botón No es una caja fuerte A ver espérate la voy a descubrir la voy a descubrir un poquito Eh eh Gabriel tranquilo Ok la descubrimos un poquito Ah si es como una caja Ok primero voy a ver el final del dinero que dice 100 y una cara como de Herobrine A ver Tarda un poquito Oh perro tiene un montón de dedito wey Ok me gusta me gusta más dinero Casi tengo 6 millones wey Y a ver la caja fuerte quiero guacharla hermano A ver la picamos Esto que nos da Acceso denegado No eres lo suficientemente rico ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo la abro? ¿Cómo la? Hermano no la puedo A lo mejor necesitamos otro pico O a lo mejor necesitamos más dinero O con la bomba ¿Será? No creo hermano A ver pa Aléjese 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 A ver hermano No desapareció hermano Que triste Bueno al rato buscaremos más hermano Ah espérate que hay otra Allí enfrente hay una más Es una o dos Hay otra abajo ¿No? Es uno ¿No? Es el reflejo del agua No es una es una es una es una nada más Bajo el agua no hay otra Hermano es que esto del agua me trolea Ah si es el reflejo del agua No pues si hay una Ok y esta tampoco la puedo picar ¿Verdad? Sí No soy rico hermano todavía Ok dejemos esta aquí Y si encontramos más dinero o algo Pues la usamos Ahora el lanzallamas este Quiero probarlo A ver pa A la madre What the fuck A la madre Ok chicos Tengo 5 millones Yo creo que voy a hacer esto de aquí Para ahorrar más dinero Tengo 9 What Ok Tengo 12 Ok perfecto Ok A la madre Casi muero hermano Vale y pico este más Y con este 18 Y ya es todo 18 millones hermano Casi 20 Espérate creo que acabo de ver algo acá Tengo bloques A ti acabo de ver esto Mira hermano Más virales de dinero Vale con este llego a 20 21 ¿Será que ya puedo explicar hermano? No 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 Tengo 21 millones hermano Vamos a buscar al golem Que vendía una tienda rara Güey A lo mejor es lo que necesitamos Para poder picar la caja fuerte Y si estaba arriba Sácate desgraciado Espérate Espérate Estoy a ti Mata de un golpe hermano Que pedo Lamento Dani Ok chicos Necesito su ayuda Ayúdenme a buscar al golem millonario Que no lo encuentro Allá Al fondo ¿no? Al fondo Arriba Ah ahí está arriba Ok perfecto Y supongo No tenemos nada para subir rápido ¿Verdad? Ni nada Qué triste ¿Qué te pasa? ¿Estás bien Dani? Arriba Ah ¿Cuándo me estás? No vi que me entrasa Tiene este hermano Me espanté Ok Aquí Ay qué bonito Trae una flor Espérate Yo le voy a dar una hermano Aquí Aquí hay una roja Ok Me quiero casar Me quiero casar contigo Carnal Toma Bueno ¿Qué hizo? Muchas gracias No sé hizo algo Pero bueno Me gustas Oye oye Creo que está celoso el de atrás No hay problema No A la madre Casi lo mato al golem Hermano Ya vieron Cómo lo dejé Pobrecito Está inquebrado Lo lamento hermano No es cierto No es cierto No es cierto Le voy a comprar a tu carnal A ver Tú vendías la tienda portátil billonaria Güey 10 millones Ahora sí Listo Solo me quedan 11 Espero que Espero que me alcance Para todo lo que venden aquí Está bonita Es como un cofre Con una estructurita de diamante Está chiquita creo A ver La voy a colocar Yo creo que por aquí ¿Dónde quieren que la coloque? Yo creo que es un lugar plano Yo creo que sí Planito Por si está grande Yo creo que sí Ah dice Al colocar Construir una tienda de billonarios Ah pues sí Vale yo creo que el océano Es buen lugar para colocarla Porque está planito Me voy a alejar por aquí así Y la colocaré Tal que aquí A ver Oh la madre Construyendo tienda de billonarios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah bueno a ver What the fuck Tienda de billonarios Tampoco eh Parece un opso Parece una tiendita aquí De la carretera Pero está bonita hermano A lo mejor vende cosas Gucci A ver Ahí entra What the fuck Mira amigo lo que hay dentro Es don de madón Soy don de madón A la madre Sus ojos Sus ojos Hermano Qué pedo Mi tío El que no me quiere Y que no conozco Pero quisiera conocer Vale ok Señor millonario ¿Cómo está guapo? A ver qué vende Aldeano millonario Vende una pechera lega Un millón quinientos mil hermano What the fuck Este güey sí Este es de las grandes ligas Este güey sí le vende A los carnales Que traen a casco 47 Oye Hermano Pero viste el casco Casco de Iron Man Cinco millones Chip Esto es el futuro Diez millones Un pico millonario A lo mejor ese pico Nos ayuda a picar La bóveda güey Verdadera herramienta De billona Cinco millones Y un reloj Ok Voy a comprar el pico Porque esto de los millonarios Es una inversión hermano Mira ya vieron Nos quedan seis millones Pero tenemos un super pico Ok Reemplazo mi pico feo Y también me alcanza Para comprar un reloj inteligente Pa Vale tenemos un reloj inteligente Y un pico Y me quedan cinco millones ¿Qué le compro? ¿Qué si ven? Yo creo que el traje hermano Y cuando tengamos más dinero Venimos por el chip Y por el casco hermano Yo creo que se va a ver Sí se va a ver chido Ok pechera elegante Pa A ver me la voy a colocar Voy a quitarme la camiseta Gucci Tristemente A ver me la coloco ¿Cómo me veo? Ah pero es como un Es un traje hermano Está bonito Está bonito Vale chicos Nos quedan cuatro millones No nos alcanza para lo demás Así que Necesitamos conseguir quince millones Vamos a la mina de vuelta Quiero esa bóveda Amigos Hemos llegado Ahora si esa bóveda Será mía hermano ¿Se dieron cuenta que el pico Pica súper rápido? Como que insta a mí A ver Ah la veis es cierto Ah espérate No probamos el reloj de millones Ok a ver ¿Qué hace? Ah nada What up Oh what Dispara Dispara como un lacercito Oh la madre Hermano Explota tremendo Hay que tener cuidado con esto hermano Ok en lo que Dani viene No Gabriel no te ahogues En lo que Dani viene hermano Vamos a ver lo de la bóveda esta wey Espérate que me ahogo Ok chicos Espero que estén listos Ya preparé la zona Para ver que pasa Hacemos así Perfecto Y ahora si Lo voy a abrir Voy a abrir la bóveda Bueno supongo que puedo abrirla Ahora con este pico ¿No? Porque dice Una verdadera herramienta Para un billonario hermano Y ahora si Mío Oh what Oh what What Un montón de dinero Y que dice Es policía Ah es policía malo wey Gabriel ataca Chicos tengo 137 millones What up A la madre Nos alcanza para La bóveda Y eso que tenemos dos bóvedas wey Ahora solo nos quedaba una Que triste Vale ok Tenemos 137 millones Nada mal hermano Me quemé Vale vamos rápido 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 Con el aldeano de la tienda Y le compramos el traje de Iron Man Y la otra cosa que vendía wey Ah perro Hemos llegado Tengo hambre Miam 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 Listo hermano Y ahora si chavales Señor millonario Quiero comprarle el casco Oh la madre No solo es el casco Me dio toda la armadura wey Y el chip Pero bueno ahora si Déjenme lo equipo Voy a tirarme toda esta armadura Fea hermano Casco Pechera Pantalones Botas A la madre Me veo guapo hermano Me veo sexy Oh pute el reloj En la mano izquierda wey Y el chip que es A ver que hace esto What the fuck Oh la madre Dispara como una Oh la madre Wey es como una bola de luz giga A ver Es una bola eléctrica explosiva Ok Está chida Está chida Me gusta Hey perdí mi reloj Dejen compro otro Hermano Hermano ¿Cómo es que estás volando? What the fuck Wey es esto Para que veas Mira 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 ¿Cómo vuelas wey? Shifteale Shifteale Oh la madre Oh espé ¿Puedo shiftear? Oh la madre Oh vale 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 Puedes volar con Tranquilo 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 Vuelva a disparar hermano Vuelva a disparar desgraciado Oh Oh la madre Puedo desviar tus balas wey Con las mías Que cool Que cool hermano Disparo de pacración Ah bueno ni modo ¿Qué pasó? Mira encontré un puerco pobre Oh pobre No es un traje millonario ¿Qué es eso hermano? No dice vago 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 eres tú vagabundo Ah no si dice vago wey ¿La hice? Ah si trae una ropa como medio Está enojado Tiene las cejas como enojado wey ¿Y este señor qué hace? ¿O qué haces? Tiene cerdito vago Rastreador 500.000 What? Tiene como ¿Es un cazarrecompensas? O nosotros los No sé hermano Le voy a comprar esto El rastreador Listo ¿Y esto para qué es wey? Pues no entiendo ¿Para qué es esta cosa wey? Es como A ver la voy a usar ¿De derecho? Apuntando a la misión No seleccionada Oh Ah amigo O sea este cerdo Nos da misiones Tenemos golpea al Alex gigante A Hedrobrine Y bloqueado Recompensa por eliminación Un billón Oh Si matamos Si hacemos esta misión Conseguimos un billón de dólares Ok vamos a hacer La primera que es Alex La seleccionamos Dice misión desbloqueada Ahora vas contra Alex Recuerda documentar todo Con la cámara que te di Puede generarte algo de dinero Al cámara ¡Tengo una cámara YouTube! Un hermano Ok Para gracia Para gracia Dani Pónganse ahí al lado del ¿Me sigue el puerco wey? ¿Por qué me sigue el puerco desgraciado? Pónganse Pónganse ahí Vamos a grabar un vlog hermano Al lado del golem Ok Al lado del golem Si 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 Vale Ahí está lo estoy grabando Vale Bienvenidos a un nuevo stream Vamos a hacer una broma pesada ¡Aaah! 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 Hola, hola, hola ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí estoy Soy Silvio Puchipuchipu Silvio Gamer Por si no lo saben ¡Aperro! ¡Qué bonita oveja! Hermano Estamos teniendo éxito creo Dice Tu stream tuvo éxito Espérate ¿Ya hay dinero aquí tío? No sé hermano Está chida la cámara Me gusta A lo mejor te donaron Sí Vale, ok Vamos a hacerlo de la misión Y como el rastrón ya nos sirve Apuntando a la misión Mil noves Ah, son las coordenadas Y si estás a 551 Ok, si voy para acá 156 Si voy para acá 584 ¿Es para allá? ¿Es para acá? Ah, es para allá Es para allá Es para allá Ok Sigamos para allá chavales Apuntando 130 bloques Hermano, estamos cerca Estamos cerca Vale Si es por aquí, ¿verdad? 112 bloques 102 Oh, hermano Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¿Qué onda? Miren eso Ok, ok, ok El cerdo dijo que documentáramos todo Pónganse en esos árboles De ahí enfrentito Pasando el lago Y yo los grabo desde aquí, hermano Vale Seremos los mejores noticieros del mundo Noticias youtubers Ok, pónganse ahí Pónganse ahí Vale Aquí estamos, chicos Saluden Hola, hola, chicos No, no Pero como si fuera de televisión Recuerda Bueno, bueno, señores Estamos informando desde ¿Cómo se llama aquí? Macra Arbustos Patabolipas Estamos desde Patabolipas Se salió del ángulo Mueve, a la derecha Ahí está, ahí está No, a tu otra derecha Vamos Aquí, camarógrafo No, no Más para lado de Pancracio Mómanse más, babosos Que no se ven No se ven bien Un poquito más Un poquito más Un poquito más, Pancracio Un poquito más Ahí está, perfecto, perfecto Sigan Por favor, en el aire de deportes Pancracio, por favor, diga algo Este, sí Estamos aquí en Patabolipas Y vamos a matar al Alex Que está detrás de nosotros Como pueden ver Se está moviendo Y es muy peligroso ¡Madre! ¡Radíjelo! Vamos por unos cortes comerciales Oye, bueno Pero nuestro stream fue un éxito Aquí dice Y me soltó dinero Gracias por las donaciones, chicos Déjenme ir con ustedes Ay, tengo hambre Déjame como la hamburguesa Dale, me la como ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Qué rico! Y ahora sí Voy a matar al Alex, güey Creo que el cerdo dijo Que era una misión Entonces vamos de una vez Le doy con las llamas, ¿no? Era lo más duro ¡Pah! ¡Oh! No le di, no le di ¿O no le afecta? ¡Muere, maldito! No, creo que no le afecta, chico ¡Oh! ¡Oh! Pero a mí sí, a mí sí, a mí sí ¡Fuerte! El chip, el chip explosivo Este sí, hermano Este sí, la afecta Mira, toma, toma, toma En el suelo le dejé lava ¡Toma! ¿Qué dejé lava? Pero no le hace nada, eh ¡Eso es un daño! ¡Ah, está! ¿Qué pasó? ¡Oh, a la madre! Lo matamos, hermano ¡Qué rico! Y el cerdo nos dejó un mensaje Hola, parece que sí lo lograste ¡Wow! Recoge tu recompensa Buen trabajo A perro ¿Y la recompensa dónde está? ¡Oh! ¿Acá? ¿Dónde? ¡Atrámela! A la derecha ¡A perro! Sí, aquí está, hermano Ok, son maletines de dinero ¿Cierro? Ok, tengo dos maletines ¿Ustedes agarraron otro? ¿Qué? Uno Ah, vale, vale Perfecto ¿Dónde estás, güey? Yo te veo Acá abajo Abajo Ah, vale, vale Vamos a usar maletín A ver qué hace, güey A ver, click ¿What? Spawn Ahí estaba ¡Oh, nos dio 100 millones, güey! Y el vago apareció Ok, me gusta ¿Y si uso este otro maletín? ¡Ey, otro vago! ¡Solto! ¡Es radíquilo! Ok, tenemos 370 millones Ok, la siguiente misión Ya hicimos la de Alec Ahora la de Herobrine, hermano Ya le di Misión desbloqueada Ahora vas contra Herobrine Ok, va por el rastreador, hermano Click derecho Y estamos a 670 bloques, hermano Vámonos de aquí Hermano, estamos a 161 ¡A la madre! No puede ser, hermano ¡Llegamos a Perú! ¡Yota, cómo estamos, machu-pichu! No, no, no No mates a las ovejitas ¡No, hermano! Un saludo a los peruanos De causa Vale, vale Ok, tenemos ¡Oh, a la madre! Hermano, hermano Mira lo que está detrás de ese árbol escondido Cree que no lo vemos ¡Ey! ¡Este youtuber! ¡Este youtuber! ¡Buenas, buenas! ¡Aquí estamos! El streamer fue un éxito Aquí estamos desde Minecraft, hermano Estamos mostrando que tenemos a Herobrine aquí ¡Sí existe! ¡En Perú! ¡En Perú! Está en su mansión en Perú, hermano ¡Desfalcando impuestos! ¡Evitándolos, evadiendo! Vale, Maduro Maduro no es de Perú, hermano Ok, hay que matar a la gracia, chicos Y no olviden que lo están viendo aquí desde Silvia News Silvia Noticias El Silvio Negocio No sé, hermano ¡Hay que siempre den las noticias! ¡Váganle! Dejen en los comentarios cómo se llamaría mi noticiero, hermano Vale, ok Ah, pues matenlo con el chip, ¿no? Ah, el reloj El reloj bajaba un montón también Este no es el reloj Este es el reloj ¡Oh, la madre! Pues sí ¡Más maletines! ¡Más maletines! Ok, dice ¡Buenas! Toma tu recompensa Oye, como que ya nos tiene miedo o qué Vale, ok Pues voy a usar los maletines Toma uno para ti Uno para ti Y uno para mí Y un árbol para ti No entiendo por qué tengo un árbol Pero bueno ¡Pah! Más dinero 500 millones, hermano Vale Y un montón de... ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, eh? ¿Qué pasó, carnal? ¡Ey, ya tenía su primo! Vale, ok Y ahora podemos acceder a la última A ver si doy clic Dice De verdad no creí que llegarías a este nivel No lo intentes No sé nada de él Pero ten los objetos necesarios Tienes que estar en un lugar despejado Y al aire libre Dale clic derecho cuando estés listo Chicos, me dio un cohete ¿Qué? Me dio un cohete Ok ¿Ustedes también tienen un cohete? Ah, creo que páncreas Tienen mío, páncreas A ver, si no Dale, dale clic al último A ver Ahí, ahí Oh, what up Sí, ves, ves Te lo dio, te lo dio Dáselo, páncreas Ahí está Ahora sí, hermanos Tenemos un cohete Vale, vamos a buscar una zona despejada Como dice la misión Y lo usamos Ok, chicos Creo que esta zona está planita Y perfecta para usar nuestro cohete Pero antes Una hamburguesita para el viaje, hermano Ah, qué rica Vale, ok, Dani Pancreas, ¿están listos? A la de tres voy a dar el cohete, hermano Tres, dos, uno ¿Qué dice? Preparando motores Diez, ok Ah, cinco Ok, tres, dos, uno ¿Qué pasó? ¡Oh, what up! ¡No estamos volgiendo! ¡No, what! Nos fuimos volando, chicos Cargado terrenito, mi amor Si vieron dónde nos pusieron el cohete Cuando nos fuimos Sí, en la cola Yo lo sigo sintiendo ¡Qué cabrón! Pues nos trajo a Led, güey O sea que Estoy viendo unas manitas Estoy viendo unas manitas Allá, hermano Esto es el Led Dragon ¡Es Notch, güey! ¡Es Notch! El creador original de Minecraft Ok Hola, papi Es el nuevo Es el nuevo enemigo Que tenemos que derrotar ¡Ah, madre! ¡A la madre! ¡Aguas, aguas, hermano! ¡Shu! ¡What the fuck! ¡Murió un paquiasco! Matado un golpe, hermano ¡Corre, Dani! Hermano, está súper duro El desgraciado, güey Nos bajó un montón ¿Sabes qué? A lo mejor A lo mejor sí hay que romper los cristales, güey A lo mejor lo debilitan Mira No le hace nada ¡Ahí, ahí! ¡Ahí abajo! ¡En las piernas! Dale, dale a los cristales Dale a los cristales también, güey Para romperlos A lo mejor ayuda, no sé Ahí, disparo a ese Disparo a ese A ese, a ese Perfecto Creo que con eso ya, ¿no? Ya este El de aquí No, espérate Ese todavía no Deja más lejos Ahí Ahí, perfecto Vale, creo que ya no hay cristales Ah, no, sí Que ese de ahí Muere, desgraciado No, patínele, latínele Es que no la tiro, hermano Ahí está Vale, ya explotó Pero estos quedan vivos, hermano ¿What? Soy marco Soy remanco, no latino, güey Ahí está, perfecto Este otro Ahí está Y creo que ya Ya, ahora sí son todos Monta al desgraciado Lo puedo matar volando, güey Yo tengo al desgraciado, chicos En la vida En las piernas En las piernas ¿Por qué te gustan las patas, pancreas? Ahí está Vale, vale, vale Lo tenemos Le lanzo fuego, le lanzo fuego ¡Oh! ¡Viene conmigo! Llevando todo, hermano Le lanzamos esto TNT Yo qué sé, hermano ¡Muere! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¿What the fuck? ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¿Se logró? Creo que sí Espérense, chicos Miren nuestro dinero arriba, güey Acabo de cambiar a un billón de dólares ¡Soy millonario, hermano! ¡Por fin! Ok, vale, vale Un fotito, fotito, fotito Aquí, por acá ¿Cómo andamos, chavales? ¿Cómo andamos? ¡A perros! ¿Cómo andamos? Nos soltó dinero porque es streamer ¡A ver! ¡Vamos! Bueno, chicos Espero que les haya gustado Puchi, puchi, pú Nos vemos en el próximo video Si llegaron hasta aquí Quieren comenten Gabriel Vale, voy a poner a Gabriel aquí ¡Bienvenido, Gabriel! Él pudo habernos ayudado con Noche Ahora que lo pienso, ¿eh? Pero bueno, espero que llegaron hasta aquí Puchi, puchi, pú Los quiero Nos vemos en el próximo video Adiós Un momento, chicos Vamos a abrir el portal Uy, ya valió Bueno, conozco otra manera de salir de aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!